Gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en el recreo, este espacio mulero de conversación, donde hacemos una pausa y exploramos y recreamos juntos qué hacer para que las brechas y desigualdades de género se reduzcan y mejoren la calidad de vida de todos y sobre todo de todas. Esta noche vamos a hablar sobre paridad y alternancia. Ha pasado casi desapercibido que el 25 de junio sucedió un hecho histórico, un hecho histórico para nosotras, para nuestras hijas y para el país también. Luego de décadas de propuestas, de luchas, de reflexiones, de campañas, se logró que este Congreso aprobara la ley de paridad y alternancia. Esto significa avanzar en el proceso de reforma política macro, sí, pero sobre todo avanzar en este esfuerzo por poner el suelo parejo y permitir la participación política de las mujeres en mejores condiciones que las que hemos tenido desde que empezamos nuestro ejercicio, desde la década de los 50, donde por fin logramos votar. Esta nueva ley se aplica ahorita, ¿no? En abril del 2021, diez meses más o menos, nos quedan de tiempo para ponerla en marcha. Y va a aplicar para la elección del Congreso, el Parlamento Andino, plancha presidencial, consejos locales, elecciones partidarias y paridad, ¿no? Bueno, ¿quiénes son nuestras invitadas esta noche? Estamos con Mirta Vázquez, congresista de la República, de la región Cajamarca, por el Frente Amplio, Lisbeth Guillén, de Manuela Ramos, además vocera de la campaña Somos la mitad, queremos paridad sin acoso, y Larisa Rojas, regidora de la Municipalidad Provincial de Huancayo y presidenta de la RENAMA, Red Nacional de Mujeres, Autoridades Locales y Regionales de Perú. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Quisiera arrancar con Lisbeth, porque quizás la gente no entiende bien qué significa, qué es esto, ¿no?, de la paridad y alternancia, y cómo esto en lo concreto se traduce y mejora las condiciones de la participación política de las mujeres. Lisbeth. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, ha sido un hecho histórico, y agradecemos a las congresistas, a las y los congresistas aliados, aliadas, que han sumado sus votos, sus opiniones, su argumentación, para lograr que finalmente tengamos la paridad estricta, ¿no?, paridad y alternancia, y que se aplique desde las elecciones del 2021, las elecciones generales del año, el próximo año. Paridad y alternancia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que poder incorporar en la legislación electoral para garantizar la representación igualitaria. O sea, ya no solo es la igualdad de oportunidades, sino que nos debe garantizar la igualdad en los resultados, la igualdad sustantiva. Recuerden, recordemos que tenemos vigente hasta ahora las cuotas, las cuotas electorales equivalentes al 30%. Las cuotas tienen una vigencia de más de 20 años, han tenido su impacto, tenemos actualmente 26% de mujeres elegidas en cargos, en cargos políticos, eso no es igualdad. Entonces, con la paridad y alternancia, se busca que efectivamente se tenga esta igualdad, el objetivo se cumpla en los resultados, que tengamos efectivamente una representación paritaria, una representación igualitaria, ¿qué quiere decir? Que las listas que se presenten para los diferentes cargos políticos estén conformados 50% de hombres, 50% de mujeres. Y la ley que se ha aprobado en el Congreso el 25 de junio, que está en autógrafa, efectivamente avanza un poco más. También considera la paridad horizontal, esto es muy importante, ¿no?, para garantizar los encabezamientos, porque ya teníamos varios proyectos de ley en el Congreso, de las diferentes bancadas, para garantizar en los consejos, ¿no?, en los cuerpos, en los órganos colegiados, la paridad. Pero faltaba garantizar en los encabezamientos. Entonces, en este texto final que ha sido aprobado en el Congreso, también se garantiza eso, ¿no?, que tengamos también que la paridad y la alternancia se cumpla también en la totalidad de las circunscripciones que van a presentar las organizaciones políticas. Quiere decir, por ejemplo, que para las elecciones regionales, si una organización política postula a los 26 gobiernos regionales, la mitad deberían estar encabezados por hombres y la mitad por mujeres. Ese es el concepto de la paridad horizontal. Y luego la paridad vertical, que se aplica para la composición de los y las candidatas a los consejos, ¿no?, iguales en las elecciones municipales también, ¿no?, que es donde más nítidamente, digamos, se aplica este principio y este derecho de la paridad y la alternancia, porque en las elecciones municipales la elección es colista, cerrada y bloqueada, ¿no? Entonces, ahí se garantiza de mejor manera el que candidatos y candidatas estén ubicados, ¿no?, un hombre, una mujer, y así sucesivamente, 50% de hombres, 50% de mujeres, hasta agotar la cantidad de regidores, en este caso, para la determinada circunscripción, ¿no? Entonces, es muy importante este paso que se ha dado. Como han señalado, Erika es histórico, es, creo, un avance sustancial. La Política Nacional de Igualdad de Género ya señala también como una de las expresiones de la discriminación estructural que afrontan las mujeres es justamente la subrepresentación política, y con la paridad y la alternancia se tiende a revertir esta brecha. Por supuesto, no es solo eso, ¿no? Hay una serie de factores que se tienen que seguir trabajando también para lograr efectivamente una representación igualitaria, sin acoso político, una representación que lleve los intereses de la diversidad de la población que conformamos la sociedad peruana. Sí, precisamente, Mirta, tú, y retomando parte de lo que nos presenta Lisbeth, tú fuiste parte de esta gesta, ¿no? Y fue una gesta que se dio ahora en el Congreso, pero que me imagino también se ha vivido al interior, porque las gestas se dan en todos, las luchas se dan en todos los espacios, ¿no? Dentro y fuera de la casa y más allá. ¿Cuáles son los pendientes ahorita, en el corto plazo? Y quizás, porque ahorita vamos a pasar con la risa para ver lo que pasa o lo que debería suceder a nivel regional, local, etcétera. Pero ahorita, en el corto plazo, para seguir haciendo realidad la norma, ¿no? Te he escuchado mencionar el tema de, si pasamos a aplicarla en el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, me imagino que hay otros puntos en agenda. ¿Cuál dirías? Ahorita son como los pendientes y urgentes para seguir construyendo y haciendo viva esta norma. Sí, efectivamente, yo quiero decir que esto es una lucha constante, ¿no? Lo que hemos conseguido ahora, que para mí es tal vez el paso histórico más importante después de haber logrado, pues, el derecho efectivo al voto. Este gran paso ha sido muy significativo e importante porque en realidad hemos hecho posible la paridad tal como debería ser, ¿no? 50% y sin dilaciones porque nosotros ya en el 2019, parece que se había modificado la ley orgánica de elecciones y ahí se había aceptado la paridad y la alternancia, pero de manera progresiva. Es decir, que en el 2021 solamente se iba a aceptar 40% de mujeres en las listas, en el 2026 45% y en el 2031 podíamos aspirar a ser la mitad, ¿no? Tan absurda esta norma que no tenía ningún tipo de sustento y ahora lo que hemos conseguido es, no, la paridad es igualdad y nosotras somos la mitad de este país y un poquito más, ¿no? Y merecemos ser la mitad, tener la mitad de representación en las listas y no solamente a nivel de elecciones generales como la teníamos aprobada, sino a nivel de las elecciones de gobiernos nacionales, regionales, municipales, desde el Parlamento Andino, ¿no? Y bueno, creo que hay una cosa que es importante, que sí creo que es importante, es necesario decirla, pero la paridad y la alternancia no van a funcionar si es que no eliminamos, por ejemplo, el voto preferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener una lista de 50% hombres, 50% mujeres y además alternadamente, pero en un país que realmente todavía está muy filtrado por los machismos, por todo este patriarcado tan venusco, la gente tiende a creer, el imaginario colectivo tiende a creer que un hombre está más capacitado para llegar a esos puestos que una mujer. Entonces, si le das... No mérito, claro, la que habla, es como... Ah, sí, entonces... Yo entiendo muy bien de qué se trata o cuál es el sustento, por lo menos en el ámbito nacional, sobre eso, pero ese es uno de los argumentos. Y yo entiendo que se ha presentado una propuesta de ley, ahora firmada por varias bancadas. Sí, eso lo hemos presentado recientemente, espero que se discuta, hay mucha resistencia, también hay que decirlo. Este parlamento a veces tiene decisiones y comportamientos ambivos, ¿no? Porque aparte que el 25 de junio se aprobó casi mayoritariamente la paridad y alternancia, a la siguiente semana, por ejemplo, no se quería discutir ni el tema de la eliminación del voto preferencial, y lo peor es que continuaba un debate sobre elección del Tribunal Constitucional y ahí estaba una propuesta mía sobre incluir justamente la paridad en estos espacios. Si estamos hablando de, digamos, ser progresistas en las normas, de que aceptamos la paridad y alternancia a nivel de participación política, también lo coherente es que permitamos justamente que en la elección o en los puestos y cargos públicos importantes también se aplique la misma regla. Pero ese día los mecanismos para la elección del Tribunal Constitucional casi se frustra por el tema de paridad y alternancia, ¿no? Porque todo el mundo se escandalizó. ¿Cómo es posible que quieran que el Tribunal se componga por mitad hombres, mitad mujeres? Bueno, aquí hace... Así es, cuarenta años y solo hemos tenido dos magistradas, entonces nosotros decíamos que mejor que introducir justamente este enfoque para lograr que ahora incluso en estos espacios públicos importantes la mujer también esté presente. No, cada momento que escuchábamos era increíble porque hasta se hizo, yo creo que se quiso pergiversar todo el término de paridad y nos decían cómo pretenden aplicar paridad si son siete magistrados, ¿qué se va a partir a un magistrado para que logren la mitad? Entonces había que explicarle a esta gente que la paridad no significa números igualitos, ¿no? Pero era una discusión bastante tensa porque yo creo que en este país todavía la gente no entiende que el tema de la paridad y la alternancia no es ningún tipo de ventaja para nosotras las mujeres, sino que es un derecho, es un derecho. Así no lo entienden en realidad. Muchísimas gracias, Mirta. Larisa, tú tienes ahora, estás a la cabeza de la RENAMA, que es esta red de mujeres, autoridades en lo local y lo regional, los gobiernos locales y regionales es lo que está más cerca, además de la gente resolviendo sus problemas. ¿Cómo crees tú, o sea, ¿cuáles crees tú son los principales problemas que afrontan las candidatas y luego autoridades al nivel de los gobiernos locales y regionales? ¿Cuáles son las principales barreras que afrontan en esta circunstancia y cómo crees que la ley va a...? Porque hay que entusiasmarla, hay que meter más mujeres en la... No es que no queramos participar, pero ahora viene la agenda, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a esa paridad. Pero cuéntanos, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan en este quehacer político y que ustedes identifican dentro de la RENAMA? Sí, indudablemente, primeramente, permítame agradecer en realidad que las diferentes organizaciones, ONGs, Flora, Calandria, hemos estado trabajando y hemos estado luchando justamente por este día histórico que se dio el 25 de julio. El tema de la paridad y alternancia no es un privilegio para nosotros como mujeres, sino justamente era exigir un derecho que nos correspondía también para poder poner en práctica que sí teníamos las mismas oportunidades tanto los hombres como mujeres. Indudablemente, para nosotros como mujeres es un poco más difícil que los varones entrar en el espacio político. Hay veces la carga laboral, la carga del hogar. El tema sería lo más urgente posible el tema de la ley contra el acoso político. Lamentablemente, hay muchos casos que se dan de 10, se están dando 6 acosos políticos a nivel de la provincia o de la región. Lamentablemente, hasta en esta etapa de la pandemia, hemos seguido teniendo esos inconvenientes. Y hay veces no se trata de esa manera de menoscabar la labor que realiza una mujer en política. Hay veces nosotros como mujeres somos más atacadas que un varón. Pero lamentablemente esa es la forma de actuar que hay veces se ve en la política. Pero felizmente con todos los eventos, con todo el trabajo de sensibilización, el trabajo de capacitación que se va dando a las autoridades mujeres, es donde ellas se van fortaleciendo y felizmente se sigue adelante con nuestra labor y nuestra función en la cual hemos sido elegidas. Indudablemente que hay mucho por caminar, hay mucho por caminar. Se tiene que empoderar más, se tiene que fortalecer más. Indudablemente que sí. Hace poco están preocupados, en realidad ahora sí se les nota preocupados a los partidos políticos de fortalecer a todas las militantes, mujeres de su partido, para que ellas también se puedan fortalecer y puedan ser preparadas para que justamente cumplan un rol muy importante dentro de la política. Y bueno, como ya hoy día bien hemos tenido conocimiento, ya se está llamando a las elecciones generales en el 2021, entonces yo creo que es oportuno que también se dé la importancia dentro, pero que ya está establecido dentro de sus estatutos del partido, el fortalecimiento del grupo de mujeres que militan en cada partido. Lamentablemente siempre hemos sido discriminadas poniéndonos en los últimos números de cualquier lista, sea la lista congresal, la lista de regidores o de consejeros, pero ahora con este nuevo logro que se ha dado, indudablemente que va a cambiar toda esta figura. Nosotros felicitamos y agradecemos a todos aquellos que se han sumado a esta lucha que veníamos teniendo hace muchos años atrás. Además, indudablemente que para nosotros es un gran logro, no es un privilegio, como bien lo dijo la congresista, la cantidad de mujeres somos el 51% de mujeres, somos más que los varones. Lamentablemente había una cuota de género, pero no decía cuota mujer el 30%, era cuota de género, pero lamentablemente la mayoría que lo integra a un partido político son varones y ellos lo daban al 30% de mujeres. Pero bueno, ya se ha roto todo eso, indudablemente se ha logrado esta gran conquista para nosotros poder tener, sí, más espacio, un derecho ganado en realidad, y poder participar en estos procesos electorales y nuestra participación política. Lo que faltaría, sí, sería una ley contra el acoso político, porque lamentablemente es algo que también se viene trabajando, se viene luchando y se viene también empoderando a las mujeres para no caer lamentablemente a veces en esos ataques que se vienen dando mediante las redes sociales, medios de comunicación escrita, radial, televisiva. Entonces, todas esas cosas se tienen que ir luchando. Pero este es un gran avance y también era algo que la población le exigía y lo pedía en realidad. Y qué bueno que este nuevo Congreso que ha asumido hace poco haya tomado esa palabra y haya cumplido también los ofrecimientos de algunos partidos políticos. Yo creo que es bien importante el tema porque queremos paridad, alternancia, y queremos ejercicio de labor política y representación, pero no de cualquier manera, digamos. No siendo relegadas a, he escuchado casos, de la señora que va a hacer los refrigerios, o siendo atacadas a través de, difamándolas, y digamos, poniendo más barreras para que las mujeres puedan desarrollar su labor política o como autoridades de la manera más conveniente. Creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, por explicar a qué nos referimos con el ascoso político, que queremos el suelo parejo y condiciones, porque todo eso son barreras que hacen que la gente no quiera participar en la política activamente. Mirta, ahora, ¿qué viene? Porque ya el presidente Vizcarra nos sorprendió con la convocatoria a elecciones, nos pone ahora todos en otro mood. En otro escenario. En otro escenario. Yo creo que hay que correr, y si bien hay todo un debate y una agenda en los parlamentarios, en el Congreso, también hay un trabajo que hacer en los partidos para que todos estén a la altura de las circunstancias y en la ley se pueda hacer realidad, porque eso es clave, digamos, los partidos, los movimientos y los frentes políticos quienes lleguen a presentarse en las elecciones generales del próximo año. Me gustaría escuchar a Mirta, a Larisa, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita para estar, digamos, nosotras también responder a esta situación? Yo creo que estamos en un momento bastante atípico porque ya tenemos convocatoria de elecciones para el 11 de abril y los tiempos son cortos. Ayer todavía en la Comisión de Constitución estábamos pensando en que si se podían mover los plazos, este, no era lo ideal, pero ahora ya hay un decreto del presidente que ya definió cuántas son las elecciones y creo que ahora sí toca correr, porque fíjense, en estas circunstancias también se modifican toda la dinámica de los partidos políticos. Estamos en una situación donde los partidos políticos tienen que organizarse internamente primero para establecer cómo van a elegir a sus candidatos. Ahora mismo todavía están como vigente dos alternativas, si es que siguen eligiendo a sus candidatos mediante los delegados que siempre se ha hecho o cambian por la modalidad de un militante y un voto. Bueno, son metodologías de país, ahí tienen que insertar, porque ayer lo discutíamos en la Comisión de Constitución, que ahí tienen que insertar obligatoriamente el tema de la paridad y alternancia que ya está aprobado. Eso se tiene que cumplir. Entonces, eso significará que en este momento van a empezar a, los partidos políticos tienen que empezar a ponerse a la orden, digamos, respecto a su organización interna, pero a la vez buscar cuadros seguramente y posibilidades de quiénes son sus candidatos y candidatas, ¿no? Ahora, en los partidos políticos, un dato que yo encontré bien interesante es que decía, pero si en los partidos políticos no hay mujeres, ¿de dónde vamos a sacar? Es interesante el problema que dice, no quiere, pero por si acaso, 47% de mujeres, dentro de los partidos hay 47% de mujeres militantes. Eso quiere decir que hay mujeres, ¿no? Lo que hay que hacer es convocarlas, convocarlas y seguro mirar por ahí y ya estar pensando en algunos cuadros que tienen que armar, porque acuérdense que vienen elecciones generales, elecciones luego regionales, municipales, entonces hay que buscar cuadros también femeninos para todos esos niveles, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un proceso también interesante, donde tienen que mirar al costado todo el valor que tienen en mujeres, seguro importantes, capaces, pero que antes no se atrevían a convocarlas, ¿no? No les queda ahora. Sí, no les queda todavía. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Es un reto también a nosotros como mujeres autoridades. Lamentablemente, el tema de la corrupción, hay veces, es muy doloroso ver de que justamente en estas circunstancias que estamos pasando sigue el tema de la corrupción. Pero me alegra mucho porque aún ha habido autoridades mujeres que han dado la talla y están luchando y están levantando su voz contra el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay mujeres, hay lideresas, hay personalidades que han resaltado en las diferentes organizaciones de base. Hace poco veía yo a dos organizaciones políticas que justamente estaban preocupados. Dicían, ya ves a lo que nos has metido, tú luchabas por la paridad y la alternancia, y ahora cómo vamos a hacer, cómo buscamos, ya todo lo que yo tenía planificado lo han construido ustedes, no es justo. O sea, ahora sí están preocupados en realidad buscar esa voz de la mujer en realidad. Y yo creo que necesitamos esos grandes cambios, ¿no? Entonces, no va a ser fácil, pero ya esto es un gran inicio o un avance que nosotros también tenemos que irlas preparando a nuestras compañeras de las organizaciones políticas, de las organizaciones de base, no prepararlas para también que ellas asuman este gran reto, ¿no? Y yo sé que no va a ser nada difícil, ¿por qué? Porque a veces tenemos el apoyo también como lo hemos venido teniendo de un gran equipo técnico que siempre nos han apoyado y también de la mesa de participación política que tenemos y coordinamos y articulamos, ¿no? En todas esas cosas, claro que nos queda poco el tiempo para realizar este tipo de capacitaciones y como bien lo dijeron, ¿no? Ya está aprobada esta ley, pero falta difundirlo un poco más. Yo creo que cada una de nosotras tenemos que ser esa voz, ¿no? Para poder informar bien sobre el tema de la ley de la paridad y alternancia y que no se estén cometiendo ningún abuso tampoco y que se esté respetando nuestra participación política en los diferentes espacios que se dan. Así es, hay mucho trabajo y ahí es bien importante lo que se ha, lo que ha hecho el movimiento feminista, ¿no? Y a mí de verdad como tantos años de lucha, ¿no? Tantas décadas y este, el tema de la participación política de las mujeres, desde las propuestas, de las cuotas, ha sido pero un andar. Sin embargo, queda mucho todavía por hacer. Lisbeth, cuéntanos cómo ve este grupo, ¿no? De que impulsa la campaña, de somos la mitad, queremos paridad. Queremos paridad. Lo siguiente, queremos paridad sin acoso, además, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son como los siguientes pasos? Porque efectivamente entre la pandemia y los vaivenes políticos, la agenda, la agenda y las formas nos han cambiado, nos ha cambiado a todos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál va a ser la ruta? Bueno, como ya se ha señalado, tenemos ahora ya, este, tenemos que insertarnos en un contexto electoral, ¿no? Estamos en medio de la pandemia, este, y focalizada en algunos lugares, no sabemos cómo va a ir esta situación, esperemos que vayamos remontando, ¿no? La, y no tengamos, este, más casos. Este, tenemos varias cosas, mucha difusión, bueno, esperar que se promulgue la, que se, que finalmente el presidente promulgue la, la ley, la autógrafa, que tiene plazo hasta el 24 de, de julio, una vez se tenga ya la ley, es mucha difusión, y aquí es central también la, la actuación del jurado nacional de elecciones, porque va a tener que emitir, aprobar una serie de resoluciones para justamente precisar cómo va a ser la aplicación, ¿no? Porque recordemos que la elección para el Congreso de la República es por distrito electoral múltipo, entonces, cada distrito tiene que conformar sus respectivas, cada organización, y en cada distrito electoral tiene que conformar sus respectivas listas, no sé, ahí hay todo un trabajo de, de, el jurado tiene un, hay un reto enorme porque tiene que hacerse, cumplir el objetivo de esta, de esta ley, ¿no? Que es garantizar la igualdad sustantiva y desde la campaña vamos a seguir, seguimos trabajando, este, por supuesto, impulsando esto que también ha señalado Larisa, que finalmente se apruebe la ley que sanciona el acoso político contra las mujeres porque está, este, vamos nosotras señalando que es una barrera para la participación política de las mujeres, ¿no? Ellas están entre cuatro y cinco años máximo en haciendo política, luego ya no siguen, no continúan, no hay muchas candidatas a la reelección, uno de los factores es justamente este fenómeno del acoso político que se les genera a ellas hostilidad, este, un ambiente agresivo y luego la saca de la carrera política, ¿no? Entonces, hay bastante que hacer de difusión, nosotros vamos a, desde la campaña que hacemos parte con Flora Tristán, con Calandria, Manuela Ramos y la alianza también de la RENAMA, vamos a seguir impulsando entonces estas, estas normas, difusión, capacitación a las mujeres, a las lideresas para que también entren a, aprendan a negociar, fortalezcan sus capacidades para negociar y puedan también estar, digamos, postulando y tener muy buena, buena ubicación también en sus, ¿no? En sus, en las elecciones que nos, que tenemos ya pronto. El jurado, como vuelvo a repetir, los organismos electorales tienen una función central, hacemos parte también de la mesa de seguimiento a la participación política que conduce el Ministerio de la Mujer. Entonces, ese es un espacio muy importante donde también se han tenido que debatir estas propuestas, el mismo tema de acoso, que se generen protocolos de atención, ¿no? El jurado ya en cada proceso electoral tiene una, tiene un protocolo, una ruta para la atención de los casos de acoso para etapa electoral, pero lo que se quiere es que se genere protocolos de actuación conjunta para también cuando ya son elegidas, ¿no? Cuando están las mujeres en gestión y de esos casos tenemos recogidos a nivel nacional muchos casos que quedan muchas veces en la, en la impunidad, ¿no? Entonces, desde la campaña, este, seguimos igual trabajando en alianza con las congresistas, los congresistas, justamente impulsamos ya para en medio del debate de la paridad y la alternancia, impulsamos un proyecto de ley también con este, el congresista Daniel Olivares y el congresista Carolina Lizárraga que justamente incorpora este concepto de paridad horizontal, ¿no? Para garantizar los encabezamientos, que eso es muy importante por el sistema electoral que tenemos, ¿no? Porque si no, también podemos correr el riesgo de que no, no tengamos de verdad que remontar esta cifra que tenemos actualmente de sólo veintiséis por ciento de mujeres encargos por elección. Así es, bueno, ahí vamos a seguir conversando de este tema, ese es un tema que nos anima mucho acá, acá en la mula, sí, hay mucho, hay mucho por hacer, o sea, este, no somos más de la mitad del electorado y no hay una sola este, presidenta de gobierno regional, o sea, no, no estamos hablando de. Claro, no hay gobernadoras, ¿no? Hay muy pocas alcaldesas también. De mil seiscientas a mil seiscientos sesenta y seis alcaldías, sólo ochenta y una son dirigidas por mujeres, ¿no? Entonces. Sí, y siete provinciales, en total son noventa alcaldesas y eso es lo que es el siguiente paso también que queremos que se garantice una que pueda normarse, pueda aprobarse una ley que garantice también la participación paritaria para las candidaturas a las a las alcaldías, ¿no? Porque tenemos un tres por ciento de alcaldesas a nivel nacional, es poquísimo y eso es histórico, no se remonta a esa cifra, ¿no? Eso, este, es también que los, las mismas organizaciones políticas puedan ir cambiando sus prácticas, ¿no? Porque son espacios muy masculinizados, son espacios hechos para la dinámica de, de, de hombres, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el tema de los cuidados, por ejemplo, que recae mayoritariamente en las mujeres, entonces es un tema también que tienen que abordar las organizaciones, las organizaciones políticas, ¿no? Todo lo que significa readecuar horarios, de reuniones, comités al interior de los, de las organizaciones políticas, el tema también del financiamiento, ¿no? Destinar un porcentaje, cerrar un porcentaje del financiamiento público para fortalecer capacidades de su militancia, que la congresista señala que tenemos ese porcentaje cuarenta y siete por ciento y más, ¿no? de militancia femenina, no es que no hay mujeres, porque en el mismo debate hemos escuchado, ¿no? No hay mujeres, las mujeres no quieren, las mujeres no, no hay mujeres, mujeres hay en los partidos, ¿no? Y esa es la responsabilidad de los partidos políticos también de formar cuadros, militancia, y de ofrecer a la ciudadanía una, un elenco de candidatas y candidatos idóneos, capacitados, y pues que la ciudadanía pueda tener ahí unas opciones para poder este decidir con su voto. Así es, bueno, muchísimas gracias mucho por hacer este Mirta lo mejor de los éxitos en las propuestas que están presentando y discutiendo, creo que lo de el voto preferencial es clave, ojalá, ojalá se se logre, ¿no? Larisa, creo que también bastante camino por recorrer para fortalecer las capacidades al interior de la RENAMA y sobre todo nada mejor que escuchar de una autoridad, de alguien que está viviendo, haciendo el ejercicio político como tú, como Mirta, que es difícil, pero que se puede y que es importante seguir en esto, ¿no? Bueno, Lisbeth, muchísimas gracias por el esfuerzo en la campaña, vamos a cerrar viendo un videíto preparado por la campaña de Somos la Mita y Queremos Paridad que creo que también nos termina de graficar un poco más este tema. Muchas gracias. 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 Muy amable, gracias. 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 Gracias.